Ya está grabando viejo No te voy No hay emociones tan bien Vieron ya los viejos, aquí en San Diego de California, pariente Un saludo total a la plebada de los pocos, claro que sí ¿Vierto? ¿Vierto, pariente? En un lugar muy lejado, se reunieron varios hombres bien armados Ya entre los aéreos blanqueados, andaban estados, cambiando un asalto Queremos, vámonos, alistando, prepáralos, ángelos, reforzando Gonzalo, Gonzalo, la gente anactiva, ahí en el océano, se vea en sus codines Así son parengos, dispuestos para emangar pelo Llamándose, diga, román bien las filas, con las de las filas que dieron Gonzalo, a la orden, Manuel, ya estoy listo, si no es que te quiero, estoy presente Así los tres mongos partieron vestidos de huevo, defendiendo el cerco Contado, pirana, granada, milífila con banda que manda pa' ego Las piedras han quedado claras, paredes de entrada sin polvo con miento En vez de tirarle granada, traigo un juguetito que no traje aguante Esta bazooka que de largo me había funcionado, no vi como andarte Macho que estoy en afecto, pero no me dejo El cincuenta ya está casado, no voy a detonar, no voy a terminar con esto Yo traigo a su compañerito, parieto, los antrax somos muy violentos Aquí están tenidos cuchillos, coge los archivos y los movimientos En los que tuve está muy claro, defender al radio, continuar el cuento Cierro, parieto Se quedo, se quedo Estoy inscure acá